Y la siguiente nota es con el patrocinio de Chipi Chape. Y hoy en Carga Positiva en 90 Minutos le mostramos una iniciativa responsable con el medio ambiente que surgió de un proyecto de grado en el que se aprovecha el aceite de cocina osado. Esta nota fue realizada por estudiantes del taller WOW 90 Minutos. Un litro de aceite de cocina puede llegar a contaminar mil litros de agua si se dispone por el sifón. Es por este motivo que Laura Reina inició este emprendimiento con el que busca aprovechar este residuo convirtiéndolo en velas y jabones para la cocina. Yo soy ingeniera ambiental de la Universidad Autónoma de Occidente y mi trabajo de grado fue el aprovechamiento del aceite reciclado de cocina en la elaboración de un producto de valor agregado, en el caso que fueron las velas. Quisimos hacer como algo innovador con mi director de trabajo de grado y investigando, investigando, nos dimos cuenta que el aceite es un combustible, o sea, se puede formar velitas y tardamos dos años en esa experimentación hasta que se logró. La creación de estos productos toma tiempo, puesto que es necesario limpiar física y químicamente el aceite de los residuos alimenticios. Un bidón de aceite reciclado son más o menos unos 20 kilos y yo puedo tardar más o menos una semana limpiando el aceite. Ya después, cuando se hace el jabón, por ejemplo, uno lo hace en un día, pero el jabón tiene que quedarse quieto un mes, que es en ese momento donde nivela el pH. En el caso de las velas, sí es como quien dice montar la olla. Ya depende mucho de la creatividad o del tipo de vela que yo vaya a hacer. Estas iniciativas empresariales impactan positivamente el medio ambiente, ya que aportan su granito de arena en la preservación de nuestros ecosistemas naturales.